¿Qué tal amigos del Sistema Informativo de Tabasco? Les saluda Otto López desde esta casa editorial y tenemos más invitados que acaban de participar en la Olimpiada y Nacional Juvenil 2019, los chicos del judo que les fue bastante bien, medallas de bronce y de plata, la verdad que hay que resaltar esto y platicar con ellos, Eduardo, Juárez, platícanos lo que significa para ti esta medalla. Pues la verdad estoy muy orgulloso de mí, sé que no fue el mejor resultado, pero pues hice el intento. Igual por aquí se encuentra Ana Paulina, Marcela de la Cruz, Marcela tu primera incursión en Olimpiada, platícanos. Zoe, platícanos cómo percibiste tu participación en la Olimpiada. Aunque no haya ganado una medalla, me siento orgullosa porque en muy poco tiempo logré ir a una Olimpiada y sé que el próximo año sí la voy a ganar. ¿Complicada la Olimpiada? No. ¿Es difícil a nivel competitivo? Más o menos. Ana Paulina, platícanos igual otra vez destacando en la Olimpiada Nacional. Pues sí, el año pasado me fue muy mal, no gané por lesiones por la universidad y dije, no, pues este es mi último año y dije, pues a darle, a ver qué pasa y pues me colgué la medalla de tercer lugar. Naim, platícanos regresando al podio en Olimpiada Nacional, tenía rato que no te íbamos destacando en la máxima justa. Sí, bien, el año pasado me fue mal, o sea, me afectó bastante el cambiar de sub-18 a sub-21, pero pues ya este año quedé en plata, perdí la final, me siento contento, por mi regreso ayudo, pero pues igual a seguir trabajando y mejorando para cambiarlo ahora. Profesor Palomeque, ¿qué viene para los chicos? ¿Cómo ven ustedes la participación de todos ellos? Hay que destacar algo, son cinco chicos y resaltando, colocándose en los primeros parámetros, eso refleja, pues a pesar de que no se fue con una gran cantidad de atletas, pues se logró bastante. Así es, Soto, se logra prácticamente cuatro de cinco, cuatro medallas de cinco competidores, esto habla de que, pues a pesar de que somos pocos los que están participando, una efectividad bastante bien, bastante bien a la hora de obtener resultados. ¿Qué sigue? Tenemos dos convocados para CONADE, Naím, Eduardo Valencia, tenemos nuevos retos, torneos próximos, tenemos, por ejemplo, tenemos en Querétaro el torneo que es el Daniel Fernández, que va a ser selectivo para Panamericano Infantil, sub-13 y sub-15, que va a ser en la Ciudad de México. Ahí vamos a llevar a varios talentos, como es el caso de Marcela, como es el caso de Zoe, que estuvieron participando, pero no nada más ellos, sino también tenemos más atletas ahí. Un ejemplo, María José Palomeque, que ha estado incursionando también en las competencias a nivel nacional e internacional y hemos estado preparando a muchos otros chicos. Tenemos más eventos, tenemos más eventos, el torneo de Barracudas, que esta es la tercera edición que próximamente se va a dar y cada vez está teniendo más mayor participación a nivel nacional. ¿Fecha ya tiene por ahí de Daniel Fernández como de Barracudas? Sí, en el caso de Daniel Fernández es aproximadamente en agosto y el de Barracudas es en septiembre, a principios de septiembre. Chicos, platíquenos en su caso, pues también, ¿qué esperan lograr en el judo, Zoe? ¿Tus objetivos? Pues, me gustaría ser la mejor judoca, pero aunque no haya ganado la medalla, sí que lo puedo lograr y ser la mejor judoca. Ana Paulina, ¿cómo te ves? ¿Qué sigue para ti? Has participado en Olimpiada Nacional, en Universiada, platícanos, ¿eso es significativo, el estar destacando en eventos de trascendencia? Pues, sí, desde el 2013 vengo destacando y, pues, ya esta fue mi última Olimpiada y, pues, a darle para la universidad para ir a un mundial. Ese es mi reto del próximo año. Claro. Por ahí, Eduardo, ¿qué esperas lograr en esta disciplina? Este, pues, ahorita en sí tengo en mente el Panamericano Colombia, que es uno de mis mayores retos y al igual que el Daniel Fernández. Gracias. Naim, en tu caso. Bien, este, igual ahorita estoy viendo si puedo ir al Panamericano de Colombia, pues, una vez entrenando en CONADE, pues, ya tendría que prepararme para eso mismo, tanto como de peso y todo ese tipo de disciplinas, de lesiones y así. Profesor, ¿algo que gusta agregar? Bueno, pues, más que nada, pues, agradecerte la invitación. Siempre es grato que hay que estar en la pantalla demostrando, pues, que en el judo hay mucho talento y damos, la verdad, muchos resultados. Haciendo antecedentes, pues, siempre hemos estado en los últimos, no sé, 12 años, siempre en el podio, en el caso de Olimpiadas y a nivel general en todos los torneos nacionales, pues, siempre hemos traído resultados. Gracias a Dios las cosas se han dado. Y no nada más ha sido una labor constante de los entrenadores, en el caso de Marco Peguero, que es el entrenador de la selección y además presidente de la asociación. Y destacar que no nada más él está entrenando, sino también Felipe Collado, está Juan Hernández y un servidor. Entonces, habemos pocos entrenadores, pero la verdad que les estamos bastante, echando bastante las ganas porque tenemos bastante talento. Y, por supuesto, definitivamente agradecer al Instituto del Deporte a través de la licenciada Sheila Cadena, que nos ha estado apoyando en este principio de esta nueva administración. Siempre han contado con nuestro apoyo en el sentido del compromiso de dar resultados y nosotros en este tiempo hemos estado recibiendo el apoyo en el caso de ellos. La verdad es que tenemos unas instalaciones muy buenas y aprovechar para invitar a que nos conozcan, que descubran de qué se trata el judo. Es un deporte muy bonito y formativo sobre todo y que además le permite al niño decidir si quiere competir o no, pero generalmente se van a competencias. Es algo que traen ya en la sangre, entran a judo y enseguida quieren ir a competir. Y, pues, la verdad es que tenemos mucho talento y buenos resultados. Gracias, profesor. Mucho éxito a ustedes, a Zoe, a Ana Paulina, por ahí Eduardo, un ahí, al profesor Palomeque, igual que han trascendido. Qué bueno que continúa el judo destacando y de gran forma. Ahí lo tienen a los chicos de esta disciplina que les fue de extraordinaria forma en la Olimpiada Nacional.